Los Reyes del Dorte Me llamó tu teléfono, quiero escuchar tu voz Quiero saber que ha sido de tu vida amor Y no se lo responde, que tal como te ha ido Pensé que ya te habías olvidado de mí No se lo responde, que tal como te ha ido Pensé que ya te habías olvidado de mí ¿Cómo voy a olvidarte si has sido tú en mi vida La prenda más querida, la engreída de mi amor? ¿Cómo voy a olvidarte si has sido tú en mi vida La prenda más querida, la engreída de mi amor? Si el destino ha querido que estemos separados Lo que sí no ha podido es acabar con este amor El destino ha querido que estemos separados Lo que sí no ha podido es acabar con este amor Te llamaré con insistencia Para decirte que te quiero Para decirte que me muero Ya no soporto más tu ausencia Te llamo por teléfono, quiero escuchar tu voz Quiero saber qué ha sido de tu vida No se lo responde, que tal como te ha ido Pensé que ya te habías olvidado de mí No se lo responde, que tal como te ha ido Pensé que ya te habías olvidado de mí ¿Cómo voy a olvidarte si has sido tú en mi vida La prenda más querida, la engreída de mi amor? ¿Cómo voy a olvidarte si has sido tú en mi vida La prenda más querida, la engreída de mi amor? El destino ha querido que estemos separados Lo que sí no ha podido es acabar con este amor El destino ha querido que estemos separados Lo que sí no ha podido es acabar con este amor Te llamaré con insistencia Para decirte que te quiero Para decirte que me muero Ya no soporto más tu ausencia Te llamo por teléfono, quiero escuchar tu voz Los Reyes del Norte Te llamo por teléfono, quiero escuchar tu voz Te llamo por teléfono, quiero escuchar tu voz